Esto es Democracia Infectada y aquí estamos con Xavier Peitiví. ¿Lo dije bien, Xavier? ¿Cómo te surgió esa idea de violence politics? ¿Cómo salía esa situación de la cerveza con la política? Nosotros en Democracia lo que tenemos ahorita es alcohol. No tenemos todavía una vacuna para curar ese sistema que está, en mi modo de ver, un poco en peligro por la ausencia de credibilidad por parte de actores políticos que lo han utilizado, o por lo menos han utilizado para llegar al poder y llegar al poder para sus propios beneficios sin tener en consideración las consecuencias que pudieran estar generando. En los últimos años, no solo será un golpe para Alemania, sino para toda la europea. ¿Cómo quedará? A ver, en principio, si todo va como ella quiere, quedará el nuevo líder del CDU. Pero veremos también el papel de Macron, que intentará, obviamente, aprovecharse para hacerse más fuerte. ¿Pero qué diferencias puedes darnos entre, por lo menos tres diferencias, entre república y monarquía? Vale, monarquía y un rey. ¿A quién sigues? ¿Con quién compartes? ¿Y a quién bloqueas entre Pedro Sánchez, Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero? Bueno, no, no. Empezó como una broma. Y, de hecho, un poco aún lo sigue siendo. Siempre buscar un antagonista. Aquí hay que hacer un tras cámara, de ver cómo se ríe la gente. No, no, pero todavía eres completo, es completo. No, 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 es completo, hombre. Es que da nada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, 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 no.